Lucas Pirasoli, tercera línea de Jalemann. Contándose el partido, para mí ustedes jugaron mucho mejor que Kurupa, mucho mejor tanto el primero como el segundo tiempo. ¿Se escapó por detalles el resultado? Sí, yo creo que es un clásico, sabemos que venimos a jugar un clásico, a batallar, desde el minuto 0 al minuto 80. La verdad que ellos están mejor en la tabla, se jugaban mucho, ellos también, y se escapó sobre el final, por desconcentración, errores, exámenes como quieran, pero bueno, creo que todavía estamos en campaña, estamos jugando muy bien, venimos levantando un poquito, así que nada, hay que acostar a tuercas y seguir. Quedan cinco fechas, pero las matemáticas todavía les dan, ¿aspirarán a seguir peleando hasta que no queden más chances? Sí, sí, sabemos que es complicado, pero hasta que estemos fuera, vamos a seguir luchando porque nos divierte, nos gusta este deporte y siempre apuntamos a más.